Mi nombre es Marlene Hidalgo, pertenezco a la zona B central de las terrazas de Caricuado, de la UD2. Nuestra problemática es el basurero que tenemos al fondo, el bote de aguas limpias, este es agua limpia y la comunidad está sin agua por el bote de agua. No tenemos seguridad, no tenemos alumbrado, no tenemos... El gas también es un problema, que no nos traen el gas, como debería ser más frecuente. Tenemos problemas también, han desvarijado carros, en los cuales nadie ha venido a hacer nada por nosotros. Entonces, la vialidad se está cayendo y Hidrocapital no se ha acogido al problema de nosotros. Vinieron una vez y ya, de ahí nos dejaron con el mismo problema. Para el Pitazo, Griselda Acosta.